Después de haber hecho un curso con Ramiro Corzo, nos recomendó que fuéramos a mirar que en ese tiempo estaban todavía las radionovelas, en el 87, 88. Entonces que miráramos a los actores que... No importa dónde se realice el combate, eres conocido como un combatiente hábil y has ganado medallas y títulos. Veo gloria y honor al derrotar a un luchador como tú. ¿Ryu? Él desapareció de la faz de la Tierra. ¿Lo comparas conmigo? Mi nombre es Balrog, agente de la Interpol. Kami White, ex agente secreta del MI6 de Inglaterra. Era considerada la mejor en el cumplimiento de la misión. Ese es nuestro objetivo, eliminar a este hombre. Kami White, agente secreto de los Oniwabanchu del Castillo Edo. Por orden de mi jefe, protegeré este lugar con mi vida. Alguien como tú no es digno de pelear con nuestro jefe Aotchi. Yo, Kami White, te mataré. Para nosotros, los miembros de la mafia, amenazar de muerte es una manera de asustar, no una profesión. Es ciertamente más fácil dejar que los profesionales se encarguen de toda esta clase de personas. Sin embargo, esta es nuestra oportunidad de venderle nuestro nombre a la comunidad. No tenemos por qué darle todo el crédito a los asesinos profesionales. Déjame en paz. Dino Tricera, poder de mis ancestros, Tricera, lanzas de jade, hermosas. Este Dino caballero está listo. Aún lo tengo. Sí, aún lo tengo. Me he quedado sin palabras. De veras, sin palabras. Tal vez se debe a ese gran pez que tienes en la boca. Tu padre siempre fue el más grande héroe. Oye, todos nos ganamos en nuestro sitio aquí. Nunca. Tú estás detrás. Tu trasero es enorme. Tus músculos débles. Estás fuera de forma. Sí, eres un viejo gordiflón. Por eso estás acabado, cansado y sin aliento. No está mal, viejo adiposo. Pero ahora veamos qué es más suave. ¿Tu cuerpo de niña o tu cabeza? Habla el capitán. Robot transportador. Llévanos directo a la enfermería. Por favor, doctora. El chico se contagió de alguna infección extraterrestre de la piel. El teniente tiene razón, doctora. Ya deberíamos haber reabastecido combustible en Arcosentamo. Llámeme cuando el chico vuelva en sí. Bien, ahí tienes. Nada como un poco de cera especial para pisos con carna uva y carne de carnero para arreglarlo todo. Oye, consigue unas armadillas de tela como estas ahora mismo. Es obligatorio. Bueno, toma un poco de tiempo acostumbrarse a ellas. Eso pareció doler. Si es nuestra entrometida guardiana de la galaxia, Betty Atómica. Y veo que trajiste a tus dos amigos. Creo que esto me pertenece. Fue un placer, Betty Atómica. Pero ahora tengo que irme. Me alegra tenerte de vuelta. Ahora vamos a ponernos serios, Tom. Tenemos que ganar esta competencia. Y siento que no basta con el número de ventriloquo. ¿Lo has entendido? Yo soy el temible león. Con grandes y afilados dientes. Soy el temible león y estoy buscando a la osa. Busco por aquí. Y busco por acá. Pero no la encuentro. No te preocupes, cachorro de hombre. Muy pronto tendrás compañía. Dame el cachorro de hombre, viscoso reptil. Ustedes no pueden proteger al cachorro de hombre todo el tiempo. Pronto, algún día será mío. Muy interesante. Tenemos que conseguir ese pterodáctilo. Es justo lo que necesitamos. ¡Cállate! Tráeme ese huevo gigante de la plaza de Metro City. Necesito ese huevo antes de que empolle. Róbalo. Ahora. ¡Excelente! Tráemelos a él y al huevo de inmediato. Ay, esta es la mejor manera de viajar en un día tan caliente. Tan relajante. Y por supuesto que fue una idea brillante. Aquí hay cortinas para ustedes. ¿Entiendes, Jack? ¡Túrpido gusano! ¿Crees que tu veneno puede lastimar? ¡Tu veneno corre por mis venas! ¡Eres mía! Que la luz bendiga a nuestros antepasados. Que han permitido que mi hijo descanse en este suelo sagrado. Está aquí, a donde pertenece. Rodeado de los héroes y patriotas de Guilneas. Volveremos, Liam. Te lo juro. Buen día, magistrado. Mi nombre es Arcturus Mengsk. Y represento a los hijos de Coral. Ya debes conocer la propaganda confederada sobre mi organización. Pero tu reputación me dice que no te dejarás engañar. He estado con ustedes un buen tiempo. Y es muy fácil ver tus fortalezas. Pero tal vez estaba muy ocupado para decírtelo. Billy, debes entender que algunas veces lo que buscas ya lo tienes en tu interior. ¿Por qué morir por mí? ¿Por qué un gran rey murió una vez por mí? ¿Por qué un gran rey murió una vez por mí?